Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Bueno, ¿cómo anda todo? ¿Ya pasó el bajón? Bueno, todo muy bien, ¿no? Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Bueno, nos cruzamos también en Cache, hicimos creo que una muy buena preparación, pero bueno, en el caso mío no ayudó el clima. Sabíamos que iba a estar complicada la pampa, ya habíamos mirado el pronóstico, sabía que iba a llover, pero bueno, teníamos esperanza hasta el último día de que sea sin viento, como le tocó hace dos o tres años atrás a Ocampo, que también fue ahí, y bueno, más allá de que llovió fuerte esa vez, no corría viento, así que se pudieron correr bien igual, y bueno, nosotros fuimos con la misma esperanza, pero bueno, se notó un poco más el viento y fuimos muy incómodos desde el principio, y bueno, cuando llegamos al kilómetro 12 vimos que ya los parciales no nos iban a dar, nos dimos cuenta de que ya se nos estaba yendo la marca, así que no nos convenía hacer un desgaste tan grande. Terminar los 42 kilómetros. Claro, terminar los 42 en ese estado que estaba el clima, iba a ser bastante dañino para terminar muscularmente, y bueno, sabíamos que no se iba a poder cumplir con el objetivo, así que preferimos bajarnos, y bueno, ahora pensar en lo que se puede seguir. Ibas para eso, y si no se cumple, no tiene sentido hacer una carrera tan larga, con el desgaste que puede ser para los físicos, el riesgo para el físico. Estamos hablando con Joaquín, y ahora nos va a contar su experiencia también Coco Muñoz, porque son nuestros atletas olímpicos que tenían ese sueño de poder estar presentes este año en París 2024, para eso, bueno, tenían que obtener ciertas marcas en las distintas maratones que les tocaba correr durante este fin de semana. Y, lamentablemente, bueno, son las cosas que suceden, y ustedes ya conocen esto porque ellos lo han publicado, no se han dado esas marcas, lamentablemente. Pero bueno, se seguirá trabajando seguramente para lo que se viene, como dice Joaquín. Bueno, entonces, vos, Joaquín, estuviste en la Maratón de la Pampa, para contarle a la gente que por ahí no saben la Maratón de la Pampa, alguien dijo por ahí que era como la bala de plata, era como la última chance que te jugabas para esto, ¿no? Claro, a mí me convenía por ahí correr en la Pampa, porque era campeonato argentino, y como yo ya había corrido un maratón en Valencia, que era una marca bastante buena la que había hecho, de 2'10", 0'3", me permitía que en la Pampa no me hacía falta hacer la marca directa. Correr cerca del récord argentino, ya me podía clasificar por ranking, pero bueno, había que correr debajo de 2'10", y en Argentina, ningún argentino ha corrido debajo de 2'10", entonces sabía que era muy difícil, pero bueno, era la chance que nos tocaba, y bueno, le pusimos toda la onda, hicimos el sacrificio de irnos 5 semanas a entrenar a Kachi, no quise correr ni una carrera para no cortar los entrenamientos y llegar de la mejor manera, así que bueno, llegué muy bien físicamente, pero bueno, el clima no nos acompañó y bueno, no se pudo completar el objetivo. Claro, y Coco, a vos te fuiste más lejos, te fuiste a Rotterdam. Sí, sí, bueno. ¿Ese circuito ya lo habías corrido? Corrí cuando debuté, en 2019. ¿Cómo te había ido en ese momento? Bien, hice 2'15", 45 creo, fue mi debut. ¿Y el circuito se repite siempre? Siempre se repite. O sea que ya sabías, lo conocías. Sí, 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 es un circuito muy rápido, es un circuito rápido, si bien tiene un par de puentes, un par de túneles ahí que hay que pasar, pero es un circuito muy rápido, que bueno, también ahí como se está saliendo recién del invierno, digamos, es un poco frío a la mañana y también tiene un toquecito de viento. No es el viento que había en la Pampa, obviamente, porque me ha tocado correr en la Pampa con lluvia y con viento y la verdad que no es para nada el mismo viento, pero sí, bueno, se hizo un poco complicado porque a mí me pusieron en la Elite, a ver, esto no es una excusa ni nada, me pusieron en la Elite B, digamos, y me largaron del lado diferente del cual largaban los de la Elite A, donde iban en grupos, y bueno, tuve que correr 5 kilómetros solo por una parte del circuito y los otros 5 kilómetros, bueno, iban del otro lado del grupo, los otros grupos, ponen ahí un puente, ¿no? Te largan de este lado y vas vos por esta calle y los otros grupos por allá, hasta que en un momento se encuentran, se juntan y bueno, y cuando yo llego a un grupo, cuando ya nos juntamos para el mismo circuito, llegamos a un grupo y bueno, pregunto con mi humilde inglés, pregunto para qué ritmo iban. A ver, que lo vas a decir ahora, subtitulamelo. ¿Cómo preguntaste? A ver, ¿qué fue? Ah, yo le pregunto a WatPace. ¿WatPace? WatPace, ¿viste? Y me dicen para 2.12, ¿viste? El asunto es que te contesten y que le entiendas. Claro, y entendí, sí, sí, sí. No te lo puedo decir, suena increíble porque no sé cómo me lo dicen, pero entendí que era 2.12. Y digo, no, no me conviene el 2.12. Así que agarro, a ver, ya iba a 5 kilómetros hasta que le llegó el grupo y bueno, a 100 metros, a 150 metros, iba otro grupo que bueno, empiezo a correr, empiezo a correr, hasta que alcanzo a este grupo y cuando llego a este grupo me dicen que iban para 2 horas 10. Y digo, este tampoco es mi grupo. Y ya iban 10 kilómetros, ¿entendés? Yo ya iba haciendo un degaste de ir corriendo solo porque no le llegaba, no le llegaba, no había chance. Y claro, mi grupo iba donde había un sudamericano que se llama Cristian Zamora, iban 200 metros más adelante. Y yo digo, entre correr 200 metros más adelante, o sea, solo, esa parte, no me va a dar. Así que preferí quedarme en ese grupo y bueno, ya cuando llegué al grupo me quedé ahí y también le hablaba a la liebre porque había un pace ahí y le preguntaba si podía ir un poco más rápido porque íbamos a 3.05, 3.06 y le decía que me ayude. ¿A cuánto tenías que ir? Y yo tenía que ir a 3.02, 3.03. Y 3 segundos por kilómetro que vayas corriendo, como decías. 3 segundos por kilómetro, es impresionante. Pareciera nada y es un montón en realidad, ¿no? A la sumatoria se te van muchísimo, ¿viste? Porque vos decís, capaz que son 3 segundos, sí. Sí, pero en 10 kilómetros ya tenés 30 segundos de más. Claro. En 20 ya tenés un minuto, que fue la cosa que me fue pasando a mí, ¿no? Que a medida que iban pasando los kilómetros, cada vez se me iba más, se me iba más. Y bueno, ya cuando pasé la media maratón dije, la marca no me va a salir. ¿Te diste cuenta? Sí, tampoco me va a salir. ¿Los 21 kilómetros te diste cuenta? Sí. Ah, mirá. Digo, la marca no me va a salir, tampoco me va a salir mi mejor marca, mi mejor registro es 2.959. Y pasé en una hora 5.30. Es decir, que para correr en mi mejor marca tenía que correr el mismo parcial o una hora 5. O una hora 4 corto, digamos, para hacer 2.959. Claro, imposible. Y los últimos 21 kilómetros se hace un poco más complicado. Sí, sí. Siempre se hace difícil, a partir del 30, 35, se hace un poco más difícil el maratón. Bueno, fui con el grupo este hasta el kilómetro 30. Obviamente que del grupo que yo iba no quedó nadie, quedamos 3 nada más. Sí. Y me fui con esos 3 hasta el kilómetro 35, 36. Ahí me dejaron y bueno, de ahí ya se me vino la muerte encima. Y llegué tratando porque la verdad que no podía ir más rápido. Pero bueno, como decía Joaquín también, creíamos que podíamos lograrlo, o por lo menos intentarlo, buscar la marca nuevamente para estar en los Juegos Olímpicos. Creo que el esfuerzo que uno es muy grande siempre, que uno hace es muy grande. Se esfuerza el hecho de alejarse, de irse, de estar solamente pensando en correr, en cuidarse en las comidas, en cuidarse en todos los hábitos que uno por ahí tiene habitualmente. Y bueno, que no se te den las cosas, la verdad que duele mucho. Sí. En mi caso también había mucha gente que invirtió en mí porque, bueno, de Chubo Deporte que me dieron una gran mano para poder estar en este viaje. Después personas anónimas que nos dieron mucho dinero para que nosotros podamos estar allá, para poder pagar el alojamiento y demás. Y no poder darles esa alegría es como muy doloroso. La verdad que el día domingo creo que lloré todo el día porque me sentía muy mal. Y bueno, después obviamente que hablé con mi entrenador también. Y entendemos que muchas veces esto puede pasar en el alto rendimiento. Uno se puede preparar de la mejor manera y a veces los resultados no se dan. Pero bueno, hay que aceptarlos y, bueno, como decía Joaquín, mirar para adelante y seguirle dando porque esto es así. Sí, claro, claro. Eso está más que claro. Ustedes lo tienen claro. En tu caso, Joaquín, vos habías llegado desde lo físico, habías llegado bien también, impecable. Habías hecho una muy buena preparación también. Digo esto pensando que en algún tiempo habías tenido algunas dificultades. Me acuerdo que me habías contado que habías tenido algunas complicaciones con algunos dolores. Pero habías llegado bien también. Sí, yo sinceramente me tenía mucha fe. Por ahí no para hacer la mínima, pero sí me tenía mucha fe para atacar el récord argentino. Sí. Porque, bueno, yo siempre que subo a Cachi cuatro semanas, subo y me pongo bien en Cachi. En cambio, en esta ocasión ya subí estando bien en Cachi porque ya había corrido los 10 kilómetros de Sonder, había corrido en Cipolletti. Y entonces yo me tenía esa confianza de que ya estaba corriendo fuerte y todavía me faltaban las cinco semanas que me voy a Cachi. Y en Cachi es la primera vez que pude entrenar. Me hice solamente una vez masaje por unas molestias que tenía. Pero no me hice masaje en las cuatro semanas porque nunca tuve ni una molestia de nada, ni un dolor de nada. Entonces yo tenía esa confianza de que me sentía muy bien. Los entrenamientos me salieron todos bien. La suma de kilómetros, todo perfecto. Y bueno, bajamos con toda la esperanza de que se podía hacer el correr cerca del récord argentino. ¿Estabas focalizado que se podía dar? Sí, yo me tenía toda la fe. Yo sabía que llegaba muy bien entrenado y bueno, después cuando llegó el día de la carrera nos dimos cuenta de que iba a correr viento y sumado a la lluvia ya se hacía muy complicado. ¿Ya sabías que ahí se te empezaba a complicar? Sí, incluso Nacho corrió muy bien. Pero bueno, hicimos creo que un kilómetro de carrera y pasamos dos bocas de calle que se hicieron arrollitos. Y esos dos primeros los saltamos. Y yo le dije, si vamos saltando cada 100 metros, cada cruce de calle, vamos a ir saltando los arroyos, le digo, va a ser peor. Así que nos empezamos a meternos más al agua y ahí ya empezamos a correr medio. Ahí están los imágenes, ¿no? Estas son las imágenes de... Claro, eso en La Pampa. En La Pampa, claro, mirá. Viento, mirá, se notan las banderas, ¿no? Sí. Soplaba lindo el viento. Y no te ayudaba para nada, o sea, no es que... En algún momento te puede ayudar el viento, ¿no? Sí, tenés, en contra y en favor. Todo lo que pasa es que La Pampa tiene rectas largas de 4, 3, 4 kilómetros, que si te pega 3, 4 kilómetros continuamente el viento, ya son 4 parciales que se te van de un viaje. Claro. Y después de viento a favor, tampoco puede hacerte loco de salir a querer recuperarlo, porque esos cambios son los que te terminan de matar. Ah, mirá, mirá. Tenés que regular en eso también. Bueno, la lluvia, veíamos el agua también. Bueno, vos decidiste cuidarte, cuidar el físico y decir, bueno, listo, hasta acá llegamos, mejor dejo, termino ahí. Decía Coco recién, lloró todo el día, el domingo. ¿Qué te pasó a vos por adentro también? Porque fuiste, como decís vos, con toda la fe, con todas las ganas, preparado. Viste que se venía medio complicado por cómo estaba el tiempo, pero... ¿Cómo fue ese momento ahí? Y, bueno, te agarra por ahí un bajón, porque, bueno, justamente uno deja a la familia, a los amigos, todo, trata de hacer todo el sacrificio de irse para llegar bien. Y, bueno, mucha gente colaboró, Chubu Deportes, Comodoro Deportes, la gente de Ñandú, que, bueno, a último momento no pude conseguir el apoyo del ENAR, y estando a 10 días del viaje que ya estaba programado a Cachi, tuve que empezar, tuve que hacer un posteo en las redes, donde mucha gente se sumó, colaboró. Y, bueno, sumado a Chubu Deportes, la gente de Comodoro también, que me vino ayudando hace tiempo, pudimos sacar los pasajes para que esté en Cachi, pueda pagar al alojamiento y todo eso. Y, bueno, hubo mucha inversión, mucho tiempo ahí, que la gente que colaboró, y, bueno, creo que cuando uno se propone estos objetivos, que son difíciles, porque si no, habría un olímpico... No, claro, se puede correr todo, no, no, no. Y, como yo digo, son carreras que son diferentes a las demás, porque uno puede ir a La Pampa e intentar el campeonato argentino, y no importa la marca, lo que importa es el campeonato argentino. Pero acá tenés que pelear el campeonato argentino, y encima hacer una buena marca. Y ya ahí tenés que tener todo, saber que el clima va a estar bueno, que vos llegues bien entrenado, que estés bien opuesto a hidratación, porque cualquier detalle de eso te puede dejar fuera de carrera. Claro, decía recién que ustedes están en la elite, ahí los detalles cuentan, esto que decían recién, ¿no? Tres, cuatro segundos, que uno que no sabe nada, que dice, bueno, pero no es nada, tres, cuatro segundos. No, los detalles cuentan, esto que decís vos, un puesto de rehidratación, tenés que tener en cuenta eso también, todo. Un mínimo detalle, que no se puede pasar nada por alto, ¿no? Sí, creo que cuando uno siempre busca estas marcas que son tan difíciles, que tenés que ir siempre al límite, porque estás buscando tu mejor marca, todos esos factores te pueden pasar factura, cualquier detalle es fundamental. Bueno, bueno, bueno. Bueno, esta situación que se da, ¿no? El tema de estar muy preparados mentalmente también, físicamente, pero mentalmente, porque sabés que tenés otro desafío diferente. No es lo mismo que ir a correr solamente por esa maratón, sino además tener la exigencia. El tiempo que expusieron ahora, ¿de cuánto era el tiempo que había que hacer? 2.8.10. 2.8.10. Sí, tres minutos más rápido, tres o cuatro. Sí, 2.11.30. De 2.11.30 bajaron a 2.8.10, para, bueno, siempre se hace ahí como... Es un minuto y medio, casi un minuto y medio. Me acota acá, Andrés, es un minuto y medio, casi menos que la marca... Un récord. ¿Cómo es? Un minuto y medio que la marca que tenés vos. Un récord, sí, lo tiene. Es un montón eso. Si ustedes están hablando de 3, 4 segundos que te hacen diferencia, ¿cómo hacés para...? Ya se planteó desde el momento en que te dice, bueno, esa es la marca, ¿esto es lo de Rotterdam? No. No es en La Pampa. Ah, no, está Soho, Joaquín, ahí en La Pampa, mirá. Ahí venís con... Con Nacho. Sí, él corrió muy bien, a pesar del clima, corrió... O sea, pasó muy bien la primera media, después en la segunda media cayó 8 minutos. Ah, mira. O sea, 8 minutos de diferencia entre la primera 21 y la segunda 21. Mucha diferencia. Claro, él decía, donde yo paré, que me dio el viento en contra, él ahí se empezó a quedar, que le faltaban 8 o 9 kilómetros, dice que ahí fue donde le empezó a costar. Cuando se enteran de esa marca, que había que romper esa marca, o llegar a esa marca, ¿fue, digamos, un condicionante? O, bueno, es un desafío, porque es mucha la diferencia de la marca que tuvieron que hacer antes. Yo creo que es un desafío, a ver, tanto Joaquín como Nacho, son corredores que corren por debajo de hora 3 en la media, yo estoy ahí a 5 segundos, todavía no he podido bajar, pero creo que, bueno, es una marca que es muy difícil, es la verdad, es muy difícil, pero yo creo que, nada, si podemos llegar a mejorar nuestros registros en los que son 21 kilómetros, 10 kilómetros, se puede conseguir una buena base como para poder pasar cómodo, digamos, entre comillas, uno nunca pasa cómodo en un maratón, la media por debajo de hora 4. Y, bueno, es una marca, como te digo, es muy difícil, pero que, bueno, si uno se prepara bien, hace una buena preparación, se puede llegar a acercar, ¿no? A ver, por ejemplo, nosotros, yo, en Araucanía me ha tocado compartir competencias con Hugo Catrilo Tapia, que tiene la misma edad que yo, y, bueno, también es un corredor que viene en ascenso, ¿no?, en el maratón, y, bueno, hace poquito corrió en 2 horas 8.44. Y también a eso como que te da una motivación extra, ¿no?, decir, bueno, siempre corrió conmigo, si corrió con vos, lo puede lograr. Son marcas similares, él tiene en medio maratón, creo que tiene ahora 3.15, y, bueno, son marcas similares a las que por ahí nosotros con Joaquín, bueno, Joaquín un poco más rápido, tenemos, y, bueno, es que eso también te da como la pauta de decir, si trabajamos bien, trabajamos firme, se puede conseguir. Eso, claro. Obviamente, no sé si en Argentina, porque en Argentina es más complicado, porque, bueno, no tenés con quién tirar, digamos, en este caso a Nacho le tocó correr una carrera solo, y, bueno, hizo una buena carrera. Por ejemplo, cuando Joaquín consigue la mejor marca acá en Argentina, que es de 2 horas 11, corrimos con Derlis Ayala, con otros atletas, que también, entre todos, íbamos ayudándonos un poco, y, bueno, se hace un poco más fácil. Pero si no tenés a nadie con quién tirar, es muy difícil poder correr por debajo de 2 horas 10 en Argentina. Bueno, ¿por qué se van a Cachi? ¿Qué tiene Cachi? Por los morrales. Porque hay lindos morrales, te podés traer una buena artesanía de regalo. Se van todos para Cachi, porque es un pueblito chiquito, Cachi. Sí, creo que, o sea, científicamente está comprobado que el cuerpo, al estar a 2.400 de altura, trabaja con menos oxígeno, entonces el cuerpo naturalmente produce glóbulos rojos, que ayudan a la oxigenación de los músculos, te da un plus a la hora de correr. ¿Cuando bajás? Cuando bajás a nivel del mar o a estas carreras importantes, te daría como ese plus. Por eso muchos eligen Cachi, y, bueno, también ahí, al estar en Cachi, y no tenés otra cosa que entrenar, descansar, comer, entrenar, descansar. Claro, no hay distracción. Y tampoco te dan ganas. O sea, a mí me dan ganas. Yo termino recansado a la mañana y trato de entrenar lo más temprano posible, cosa de tener una buena recuperación a la mañana, comer, irme a dormir a la siesta, y a la tarde el otro turno, y así todos los días. El único día que tenés un poco más libre es el domingo, que es donde tenés un solo turno, y entrenás temprano para tener la tarde libre, que te vas a la plaza un rato, tomás tu mate. Pueblo lindo, pero chiquito, Cachi. Sí, claro, no tenés distracciones. Es muy turístico. Es turístico, hay mucha gente. Estamos tomando unos matecitos con Joaquín, medio mate te da, porque, che, ¿podés irle a agua al termito? Mirá lo que es el termito, le puso agua hasta la mitad al tipo. Tenemos que hacer un bono o algo y conseguirlo. Sí, mirá lo que se te... Mirá, tiene cinta el termo, ¿eh? Me dejaron afuera. Lo dejamos afuera Andrés hoy, lo dejamos afuera Andrés. Es que la próxima otra vez haces silla de la casa, no hay más silla. Ahí hay un poquito más de agua el termo. De ahí que chiquito lo puso en medio, ¿qué te cobran por el agua? Bueno, ahora seguimos con la ronda de mate. Me dejaron afuera. Ya, 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 ya lo vamos a incluir. No, te estamos haciendo hacer mate, que forma parte del laburo también. Gracias. Andrés, que también ha colaborado con la gestión de la nota y con la producción también para poder hablar con Joaquín y con Coco Muñoz. Decíamos, bueno, ¿tiene una buena pista? ¿Qué hay en Cachi para entrenar? ¿Cómo entrenan? Había una buena pista, pero ahora la levantaron y están en obra, están trabajando. Sí. ¿Eso es Camino Cachi? Ahora se atrasó bastante la obra, pero bueno, la idea es que para mitad de año esté hecha. Ya están los bolsones con el tartán todo al lado de la pista, pero bueno, ahora están primero acomodando todo lo que es la cancha, que están pasando y saliendo camiones, y una vez que estén a la cancha y todo, con el césped y todo, ahí recién arrancan la pista. ¿Y eso de hacer una pista ahí en un pueblo tan chico es por esto? Porque no solamente digo van ustedes, van otros, ¿no? Sí, a nivel internacional, sudamericano, siempre vienen. Han venido uruguayo, paraguayo, boliviano, brasilero. Han pasado muchos medallistas internacionales por la pista, por eso que es importante. Aparte para nosotros los argentinos es mucho más económico. A mí me tocó estar en Paipa, o él ha ido a México, y los precios, nada que ver, en Cachi es mucho más económico. Más económico. O sea que ellos, en Cachi, la gente de Cachi está acostumbrada a ver qué está entrenando. Sí, a ver, gente corriendo. Gente corriendo todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, porque, nada, yo creo que, porque se creó desde un principio, fue como un centro de alto rendimiento que lo puso el ENAR, y creo que en el 2001 hicieron esa pista, y bueno, ahora la sacaron. Pero bueno, ya la están armando nuevamente, esperemos que para mitad de año ya esté, que cuando nos toque, preparar la media de Buenos Aires. Bueno, y ahora, entonces, ¿qué vas a preparar vos? ¿La media de Buenos Aires o no? ¿Hay algo antes? Sí, hay muchas carreras ahora de calle, también un poco más corto, obviamente. Hay que, de alguna manera también, hacer valer todo el entrenamiento que hicimos en toda esta etapa. Bueno, si bien corremos 42 kilómetros, podemos correr otras carreras más cortas. A mí ahora, por ejemplo, creo que es la primera semana de mayo, me toca correr en Buenos Aires una carrera de 15 kilómetros, se llama Unión Europea. Y bueno, después está Fiesta Maya también, que es el 25. Así que, bueno, se ven unas carreras un poco más cortas, y no, hay que seguir entrenando. Como decía al principio, levantar la cabeza y darle para adelante, porque si bien no nos salió la mínima, no nos salió la marca para acercarnos a los Juegos Olímpicos, recién vamos cuatro meses del año, así que queda un largo año todavía. Está bien. Está bueno vos, los dos, los escuchaba recién hablar, los dos hablan en plural. Un poco quizás pensando cada uno en el otro, y también esto de pensar que no están solos cada vez que corren, o cada vez que entrenan. Vos lo decías recién, vos también lo decías, te queda la familia acá y vos te vas a entrenar, y estás allá en soledad, digo, haciendo esa tarea. Pero de ninguna manera podría darse eso si estando solo, digamos, y sin el acompañamiento de muchísima gente. Así que está bueno, me gusta eso de que ustedes hablan en plural, ¿no? Es bueno, yo no lo logré, yo no me salió, o yo intenté, sino el hablar de nosotros siempre, ¿no? Sí, creo que, o sea, más allá de que nosotros por ahí somos los que hacemos el esfuerzo de entrenar y viajar y eso, si no tener el acompañamiento es prácticamente imposible. Tanto familiar como de amigo, tanto en los entrenamientos, que te ayuden con la alimentación, que te ayuden para viajar y eso, uno solo no lo puede hacer. Si no estás acompañado, es imposible. ¿Qué es lo mejor que tiene Coco cuando corre? Cuando vos corres en la misma carrera con Coco, vos decís... Yo varias veces dije, para mí, él es como una motivación. Si yo, o sea, a mí no me gusta que él me gane, y él tampoco le dé gustar que yo le gane. Y yo, me vale. Tenemos esa rivalidad que, bueno, que por lo menos a mí deja de que no me relaje. Si yo sé que voy a una carrera y sé que va a estar él, quiero llegar bien, no quiero que me gane. No te voy a decir que le cuentes acá, pero ¿tenés alguna estrategia para ganarle a él? Ya sabés que en cierto momento de la carrera tenés que apretar más, no sé. ¿Tenés alguna estrategia pensada ya, conociéndolo de tanto tiempo? Es que somos, o sea, el nivel es muy parejo, pero yo por ahí tengo la ventaja en el remate. Entonces, eso ya te da que tenemos estilos diferentes de correr. Si él sale a correr conmigo y sabe que llegamos al último kilómetro juntos, es difícil que me gane en un remate. Pero bueno, el trabajo mío es aguantarle los cambios que hace él. Claro, porque mi trabajo es ese, mi trabajo es dejarlo antes. Yo no quiero que llegue al último kilómetro con él y yo tengo que aguantar hasta el último kilómetro con él. Y si él me hace un alugante, bueno, me gana. Y si yo la aguanto, bueno, en el final se me hace más fácil en el remate. ¿Y lo mejor que tiene él? No, sí, también. Yo sé que cuando Joaquín está bien, es muy difícil ganarle. En el sentido de, si vos le hiciste un par de cambios y te los aguantó, decís, ay, si llegás al último kilómetro con Joaquín. Pero bueno, también eso creo que ha ayudado muchísimo a ver, al hecho de que haya mejorado el nivel, no solamente de nosotros, sino también a nivel nacional. Y nosotros también, claro. A nivel nacional creo que antes, por ejemplo, en el maratón nadie pensaba correr por debajo de 2 horas 15, menos por estar hablando por debajo de 2 horas 10. Yo me acuerdo en 2016, 2014, se corrían 2.15 y era, guau, no sé si vos te acordás también. Había todo 3 que corrían en 2.15 y era un montón, 2.16. Y bueno, el hecho de que después nosotros, bueno, que Joaquín haya corrido en 2 horas 11 y bueno, después yo me haya acercado ahí, creo que ha hecho que también se haya mejorado el nivel del maratón. Que el resto también, claro. Esto que decías vos, muchos, pensando, che, es posible. Claro, justamente, es posible. Y bueno, nada, Joaquín lo que tiene es eso, que él es muy rápido y si vos llegás arriba con él, sabés que es muy complicado. Pero también hace que las carreras sean un poco más rápidas, por ahí no. A veces que nos ha tocado correr, 100 por ahí corremos carreras, no sé, me acuerdo de un 15K de New Balance hace varios años. Estábamos con David Rodríguez también y éramos los 3 chutes matándonos. Otro monstruo. Y corríamos, no sé, 45 minutos, ahí corríamos todo y llegamos. Y creo que eso también, nada, es lo bueno de poder tener un corredor que, bueno, sea rápido y, bueno, que en algún momento se pueda planificar una carrera y así vamos a ir fuerte. Nada, me ha pasado que con él siempre ha sido esto de llegar juntos. Palo y palo. En el remate, sí, sí, sí. Palo y palo. ¿Y que las veces que han corrido juntos siempre te ganó? Sí, 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 en el remate me ha ganado siempre. Ah, como cuatro atrategias, hay algo que inventar. Y por eso, yo digo, si no lo dejo antes, arriba es muy difícil ganarle. Pero no solamente me gana a mí, le gana a todos los de Argentina ese problema. Yo sé que por ahí no tengo la velocidad para poder pelear en un sprint. Nosotros siempre decimos una pavada, no sé si es cierto o no, pero no solamente de ustedes dos, sino de otros y otras atletas, hay mujeres tremendas en Esquel también. Creo que alguna vez te lo pregunté. Cuando van a alguna carrera, escuchan el comentario, hubo vino este, vayamos a pelear el segundo puesto. Digo, cuando saben que va la gente de Esquel, que va vos, que vas vos Joaquí, que vas vos Coco, que van las chicas en alguna carrera, sienten que los de al lado lo miran como diciendo, un bajón, se anotaron esto, no ganamos. Bueno, ¿los demás sienten esa presión de correr contra ustedes? Por ahí pasa. Y por ahí también a mí pasaba, por ejemplo, cuando competía con Fede, con Fede Bruno, que él, por ejemplo, lo que yo hago por ahí con otro atleta, de aguantar hasta el remate y ganar el remate, él lo hacía conmigo, porque él remataba mejor que yo. Ah, mirá, era más fuerte que vos. Entonces yo ahí sentía ese enojo de que él hacía cambio y él me aguantaba, él hacía otro cambio y él me aguantaba y ya después al último 15 minutos me entregaba. Porque yo sabía que más allá de que yo por ahí remato bien, él me ganaba. Te viene comiendo la cabeza. Yo decía ahí, ah, es re complicado tratar de hacer cambio y ver que siempre está pegado ahí. Pero bueno, por ahí, de esa forma también salen buenas marcas. Claro, 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 claro. Bueno, bueno. Bueno, la verdad que un gustazo haber podido hablar con ustedes. Ustedes saben, lo han sentido, lo sienten en la calle, por supuesto hoy en las redes sociales. Ustedes hicieron sus publicaciones en su momento después de no haber conseguido estas marcas para las Olimpiadas. El acompañamiento de la gente, eso lo han sentido y ustedes saben que es así, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Coco, ya? 28. 28, ¿y, Joaquín? 33. 33. Un montón de tiempo pasado. ¿Cuándo empezaste a correr vos? Hace 10 años. 10 años. ¿Poquino? 11. 11 años. Bueno, ¿y vos, Joaquín? Yo arranqué a los 12. A los 12. Hace 21 años. 21 años. Tremendo. Me acuerdo que una vez te... Cuando Pito tenía el programa muy temprano acá a la mañana te fui a buscar en auto a la casa, ¿verdad? Muy chico. Y hablaba, y hablaba poco. Abrazé. Era tremendo. No sabían lo que había que remar la nota. Ahora, viste, hace como más de media hora que estamos charlando. ¿Por dónde había que remar la nota? Porque era muy chiquito. Sí. Era muy chiquito. Sí. No. Uy, ahora que le pregunto. Dale, contestá. Pero sí, los conocemos de muy pibes. La verdad que esto que les digo, la comunidad está muy orgullosa de ustedes. Así que eso para ustedes seguramente es un compromiso también. De nunca aflojar, nunca bajar, ¿no? Hay que reponerse y seguir adelante. Sí, todavía nos quedan unos años más, así que carrera hay todos los meses. Uno tenía el sueño de este objetivo, bueno, no se cumplió, pero bueno, sabemos que ahora en tres o cuatro semanas podemos competir de vuelta y ahí ya te volví a cruzar con lo mejor el país y tenés que llegar bien y fuerte porque tampoco uno quiere viajar y que le ganes. ¿Hasta qué edad te podés mantener en la elite? Y para maratón hasta los 40 creo que se puede. Bien. Siempre cuidándose, ¿no? Sí, sí, sí. Yo por ahí no soy muy disciplinado, pero bueno. ¿En qué no te cuidas? ¿Disciplinado? ¿En el entrenamiento? Sí. Claro, yo entreno solamente. Entreno, trato de entrenar mucho. Sí. Pero bueno, por ahí no le doy la importancia a la elongación, a la alimentación, a los masajes. O sea, son detalles que yo por ahí no los tomo en cuenta. Yo voy al masajista cuando ya me duele. Cuando ya te duele. Ah, como todo. Cuando ya no da mal. Y bueno, eso me dice que está mal. Dice que el atleta tiene que hacerse mínimo una vez por semana o dos veces por semana masajes para prevenir las contracturas, prevenir las molestias. Bueno. Y yo eso, por ejemplo, no lo hago. Bueno, es un billete también, Marte. Tampoco tengo nutricionista. Trato de comer sano, pero bueno, si me invitan a un asado... Vas. Voy a entrar. Claro. Qué barba. Y vos, Coco, ¿te cuidás? Yo sí, yo trato de hacer las cosas. Soy muy así. Sí, sí, sí. Trato de... ¿Masajista y todo? Claro. Sí, sí. Trato de, bueno, como decía, por ahí de tener esos detalles porque creo que, qué sé yo, cuando llegás a un cierto nivel ya son los detalles los que mandan. Sí. Los que hablábamos hace un principio, ¿no? Son los segundos o esto de conocerse con el otro, de saber cuál es la ventaja del otro o cuál es tu ventaja. Y bueno, yo en ese sentido trato de cuidarme, de cuidarme las comidas, de... Ah, me acuesto temprano, me levanto temprano también. Sí. Y trato de llevar una vida ahí bastante ordenada, digamos, y sin tratar de improvisar las cosas. No, 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 no debo arrancar un poco. Claro, no. En algún momento no tenés un permitido en la semana, no tenés, no te dan permitido en la semana. No, a ver, tampoco es que no como nada malo ni nada. O sea, yo cuando quiero comerme, qué sé yo, un chocolate, un arroz, un helado, lo hago. No me pasa nada, hago 30 kilómetros todos los días. Claro, bien, me lo haré. Espero que me afecte mucho, pero obviamente que trato de cuidarme más en las preparaciones largas, así como esta, que tenés un... Qué sé yo, cuando voy a Salta, por ejemplo, no como ni caramelos. No, nada. No, estoy arriba y nada, es como que... Che, vamos a comer unas medialunas. Y digo, no, 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 gracias. Uy, qué bajo. Tengo que estar bien. Pero bueno, qué sé yo, así me ha resultado durante 10 años, 11, así que trato de seguir con esa vía. Con esa línea, muy bien. Oye, ¿el domingo sale asado al mediodía o no? No, no hay permitido algo. No sé, yo solamente anulo la bomba por las dudas, pero creo que quiero que gane el río. Estamos hablando de un domingo, un domingo tranqui, ¿no? Este que viene, o no, estamos más o menos, ¿cómo estamos? Todavía no le he apostado nada, pero me fue mal con la apuesta de la Champions. Con la Champions. Pero bueno, pero en River Boca siempre se puede estar. Está, como lo hablábamos también, ¿no? Como el Joao Félix de Kele, cualquiera apostó a lo que no ganaba en la Champions. Bueno, 2-3, acá mesa de River, por supuesto, ¿sí? Los 3, así que bueno, estábamos charlando de esto el domingo, tranqui, va a ser, yo creo que no. Esperemos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad es que los partidos por ahí, el que hace el gol gana. Hay que jugarlo. Se mete, te hacen un gol, se te meten atrás. Ah, eso seguro, olvidate que se van a meter atrás. Pero bueno, este, nada, nada, pues estábamos ahí. ¿Sale apuesta siempre o no? Sí, siempre sale algo. Yo igual, yo igual, nosotros tenemos el grupo de la Escuela Municipal Aucache, la mayoría son de boca ahí, así que, ah, si están viendo el programa, tengo ahí, tengo todo para apostar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, chicos, gracias por venir, nuevamente, la verdad que felicitaciones por todo lo que hacen, y bueno, acá, bancándolos siempre, ¿sí? En las vuelas y en las malas, o no tan malas, no sé si le ponemos ese nombre, mucho más como siempre, ¿eh? Gracias, gracias por la invitación y, bueno, saludar ahí a toda la gente, en el caso, ahí había hecho un posteo en las redes y la verdad que salió mucha gente a tirar buena vibra, buena energía, como, bueno, como cuando me ha ido bien también, así que, bueno, agradecerle por el apoyo y, bueno, gracias a ustedes también por tenernos presente. Gracias. 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 Gracias.